La primera lectura de hoy ha sido tomada del capítulo noveno del profeta Amós. Este profeta nos ha acompañado ya hace varios días y nos ha dejado profundas, yo diría dramáticas enseñanzas que nos invitan a tomar en serio el camino del Señor. Toda la gravedad del pecado ha aparecido en las palabras de este gran profeta, pero el profeta no solamente denuncia el pecado, el profeta también anuncia la posibilidad de la conversión y sobre todo anuncia que la victoria final no es del pecado, no es del demonio. La victoria final es de Dios. Dios es quien tiene esa victoria. Por eso somos invitados a acoger este llamado de conversión, pero somos invitados no desde el miedo, sino desde la serena y gozosa esperanza que proviene de saber que la victoria es de Dios. Es muy distinto convertirse por puro miedo, por puro pánico, por puro terror a convertirse porque tengo la certeza de que mi Dios es Señor de la historia. La victoria es de aquel que está sentado en el trono, como dice el libro del Apocalipsis. La victoria es del Cordero, aquel que ha derramado su sangre con tanto fuego de amor en el altar de la cruz. Desde la certeza de que la victoria es del que está sentado en el trono, es decir, de Dios Padre, y desde la certeza de que la victoria es del que ha sido degollado, es decir, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Desde esa doble certeza yo descubro lo que significa ser cristiano, lo que significa pertenecer a Él, lo que significa estar en sus planes, lo que significa confiar en Él. Por eso el libro de Amós, después de tantas advertencias, después de señalar las gravísimas consecuencias de tantos pecados, termina en un tono tan hermoso. Las ruinas van a ser reconstruidas, dice Amós. Y también anuncia la restauración del ritmo de la vida, habrá cosecha, habrá siembra y habrá cosecha. Y de un modo, diríamos, más existencial, nos anuncia también que el esfuerzo no quedará, no quedará sin su recompensa. El que ciega va de cerca con aquel que cosecha, con aquel que siembra. Así que el mensaje final es un mensaje de esperanza, porque Dios está al control. Ciertamente el pecado es ostentoso, el pecado es arrogante y el pecado siempre quiere que nosotros veamos nuestra situación como prácticamente perdida, como que ya no hay nada que hacer. Obrar así y pensar así no es de Dios. La victoria es suya. Él es el que está al control. Él no deja de ser Señor. Nuestras mentiras no anulan su verdad. Nuestros odios no agotan su amor. Nuestros pecados no ensucian su santidad. La torcedura de nuestros corazones no va a torcer sus caminos que son rectos, aunque muchas veces nosotros hayamos tropezado en esos rectos caminos del Señor. En ese tono de amable esperanza, en ese tono de absoluta certeza en la victoria divina, termina este libro que nos ha acompañado y nos ha enseñado tanto. Bendita memoria de Amos y que su mensaje de conversión y esperanza dé fruto en nosotros. Amén.